Si, pasamos a la siguiente zona Perfecto, pues ya otro capítulo más Vale, hay dos cuestiones aquí Una de dos, como te tira una rata Vuelta a cargar la pantalla Porque como te tira una rata y tengas Otras dos o otra detrás Jodido, ya no lo haces Te lo digo yo ¿Por qué? Pues porque como no le han puesto muy la habilidad al personaje Para hacerlo más difícil Pues te jodes y te comes la hostia tú solo Vale, a ver Aquí hay que saltar, creo Vale No, ya está Ahora me caigo, ya verás Adiós, a ver Vale Vuelvo Vale, a ver aquí, eh Esto no es que sea muy difícil Lo difícil viene después Ya veréis por qué digo que lo difícil viene después Esto nada, esto es sencillito Ahora viene lo difícil Una, bueno, no, ahora no Vienen dos ratas, creo Pero ahora Viene lo que te puede matar de un golpe Habéis visto, ¿no? Eso te mata de un golpe Si quieres, el juego dice Te mata un golpe y te mata un golpe Vale, afuera Eso nada Ahora vienen creo que dos No, tres navecitas de estas Ah, que te las roban Qué putas No Mi, mi tercer Bueno, ahora va a aparecer una cosa que me va a matar Vale Eso me, eso me ha matado antes Y yo Adelante hay unas ratas muy cabronas Adelante Que no lo vais a ver Pues porque Intento hacer que Los guardados Y las cargas No se noten mucho Pero Estas putas ratas, tío Son muy injustas Lo digo muy en serio ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Y esto? A un jefe, ¿no? ¡Oh! ¡No! Traba una vez Disparo, no Vale Miedo me da Lo difícil que se pueda volver esto, tío Vale No está cogiendo mucha velocidad Eso es bueno Vale ¿What? Vale En algún momento se van a cerrar Y voy a tener que echarme para adelante, ¿no? Ya ves Vale A ver, me voy a poner aquí A ver ahora que sale Vale Disparan Hostia, casi me como esa Tío, mis ojos no dan Mis ojos no dan más, ¿eh? No veo No veo las balas, tío No veo las balas ¡Una vida! ¡Qué milagro! No, de verdad que no veo las vidas, ¿eh? Y no sé si muero de un golpe Hostia, tío Me está haciendo daño los ojos Esta velocidad, ¿eh? Lo han hecho muy a... Hostia, tío No, de verdad que no veo bien, ¿eh? Me va a dar un ataque epiléptico de esos No sé si a vosotros Pero a mí El escenario El fuego del fondo Me da un dolor de ojos Lo digo muy en serio Que no es normal Vale Vuelta a subir Espero que esta sea la última, tío Porque no me apetece volver a... A esquivar estos misiles, tío Hacia abajo es fácil O sea... ¡Qué cabrón! ¡Uh! Había una vida En la parte jodida, ¿eh? La parte jodida viene aquí ahora Vale Vale ¿Qué? ¡Uh! Vale, continuamos Electricidad ¡Buah! ¡Qué rápido! ¡Eh, eh, eh! ¡Ve! ¡Uh! Esto es jodido No estoy jodido Pero me gusta Eso sí, digo De verdad El fuego del fondo Me está haciendo mucho daño Los ojos, ¿eh? Porque es que no veo No veo bien, tío No veo bien Vale Esto ya me mola un poquito Porque me lo señalan Pero me dan dificultad De movimiento ¡Papán! Lo hice, tío Tal 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 Basta es jodida eh Y de verdad hacía mucho daño los ojos Esta pantalla Muy en serio lo digo Así que veamos Os voy a decir una cosa Esta pantalla Complicada No es El problema es que estoy jugando con teclado Y es una puta mierda que te cagas Jugar con teclado Porque, contra más subes La pantalla Me parece genial eso que acabo de hacer La pantalla más sube, lógicamente Todo lo que estés dejando Abajo sin ver Pues no se ve Entonces Voy a grabar aquí Vale De verdad Es mucha casualidad eso Qué suerte Vale, salta un poquito Uh, cabrón Uh, cabrón Vale Empieza la pequeña complejidad ya Vale, quítate Déjame en par Vale Vale Tengo yo Vale Perfecto Salta aquí Salta aquí No salgas nada Es que me veo que va a salir algo Es que ves, tío Eh El spray de Rash Tío De la rana Para que me entendáis Como que es más grande Que... Vale, a ver qué hay aquí Esta pantalla Tengo que decir Que me está gustando un poco Porque es... No es compleja Es plataformero puro Me gusta plataformero puro También Pero tiene una complejidad Que ya de por sí El juego es difícil Y cuando el juego es difícil De por sí A ver la hostia No consigo pillarle El... Ahora No quiero pasarme sin querer Es el problema esto De saltar, tío Venga, tío Lo tenía ahí Vale Vamos a... Vale Me he dado cuenta Que si tengo el palo Quito menos... O sea, me dan menos puntos, tío Me dan 700 Si no tuviera el palo, tío Eh... Me hubieran dado 2000 Lo digo porque uno de estos Me ha golpeado antes Me ha tirado el palo Y... Eh... He ganado más puntos con él Con él Sin el palo, tío Vale, aquí No sé por qué Esto se... Ese gas te puede matar Vamos a... He grabado aquí Porque no me fío De mis habilidades Nunca me fío de mí No No Fuera Me ha sonado el face Creo ahora Le va un poquito por culo Al face Igual ahora mismo, ¿no? Vale Pa, 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 pa Ahora Ah, vaya Mierda Ole Vale Vale A ver Tengo que hacerlo ahora, ¿no? Ahora Vale ¿Cómo me encantaría jugar con mando? Lo digo muy en serio Si jugara con mando, tío Estaría, sería feliz Tío No 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 Veis Es que, tío Como odio, tío Se golpea todo el rato la cabeza Por la puta chepa, tío La chepa La chepa, tío Chepa Te... ¿Qué hay aquí? Por, por enésima vez Una cosa que me he fijado de la puta rana Es que cuando salta dos veces Tío Es... Ese momento Bueno, es igual Eh... No lo vais a oír Pero era que Da dos pasos de más Y me asusta ¿Veis la puta chepa, tío? ¿Cómo... ¿Cómo estoy saltando de más? Y luego de repente, ¿no? Cógeme, eh Vale Ahora no En la siguiente tampoco Ahora Vaya Ya no lo puedo hacer Otra vez Porque no llega Aquí tampoco Ha sido un milagro ese, eh Vale Tío, bueno ¿Qué pasa con la puta chepa De la tortuga, tío? O sea, de la... De la rana No ¿Veis? Da dos pasos de más, tío La rana Vaya Increíble Increíble Pero cierto Ahí Buah Qué suerte Ha sido esa, tío No, no, no Vaya A ver Ahora no Ahora Ahora no Ahora Uff Uy, me arriesgué ahí A ver Tengo que sincronizarme bien, eh Ole No Estamos todos A ver Oh Jefe Vale Vale Si hago esto Se hace bastante sencillo, ¿no? No sé cuántos golpes serán Pero mira Le he pegado el truco Después de estar muriendo Un buen rato Porque Si cae al suelo así Te... Te hace daño Literalmente te hace daño Te matas un golpe Voy a probar A ver cuánto dura así Y le he matado Perfecto Jejejejeje Jejejeje Tiri 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 Vale El juego me mola Es demasiado difícil Diría yo Muy difícil Exeja... A ver En aquella Casi todos los juegos Serán difíciles Pero La mecánica Los personajes son tan buenos Que el juego es una pena Que sea tan difícil, tío Lo digo en serio Está claro que Los robots disparan Cuando les da la puta gana Porque Porque yo voy intentando Pasar uno en concreto Y dispara cuando quiere Pero vamos O sea Pero cuando quiere no Lo siguiente Cabrón Vale Vale Aquí Luego a la izquierda Deja muy poco espacio Uff Vale ¿Veis eso, no? Eso es muerte asegurada Bueno, muerte asegurada Número uno Esto me gusta Lo admito Esto Me gusta Vale Vale Quieto Tío No puedo hacer Esta puta escena Lo digo muy en serio Corre puta Corre Corre Vale A ver Si Ahora A ver A ver Saltamos Vamos por aquí Saltamos Vamos por aquí Saltamos Nos quedamos aquí Y perfecto Vale Hace un buen rato Que lo hubiera mandado A tomar por culo Juego, eh Si no me estuviera gustando Tío Vale Vamos a grabar aquí Lo que es Aquí Me hace gracia Porque hay una puta Anguila Que puede Que puede Meterse Entre los pinchos Tú no Pero la anguila sí Toma por culo Eso Vamos Vamos allá Vale Hostia Chaval Mírale el pez Que cabrón Veis como mato yo el pez Tío, no vale Que me Ah, vale, vale Puedo pasar por el lado del pez Cuando estás Cuando estás feliz Puedo pasar por el lado del pez Perfecto Por aquí Quiero pasarme ya A lo que es esta pantalla De huevos No, no, no A ver si os morís vosotros Especies de mierda Ah, que el truco igual era Pasar por abajo ¿No? Y yo por arriba Intentándolo todo No, 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 no No me toques No me toques No me toques Hostia, el tiburón Chaval Una vida Ah, por culo Una vida No, 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 no ¿Puedo ir por la vida? Vale, no puedo ir por la vida Vale Me da No sé si os fijaréis Que cada vez que cortos Estoy comentando Cosas distintas Me gustaría saber ¿Qué pensáis vosotros? Vale Pues mira, lo he hecho Vale Otras partes, tío Los pichos esos O sea, me tiré hasta los huevos Tío, estos pichos ya Tío, hasta los huevos Los putos pichos Lo digo muy en serio O sea, tío A veces te tocan Otras veces no No sé cómo van los pichos Pero bueno Vale Ir subiendo rápido Porque la rueda sube rápido Dime que termino ya Esta pantalla No sé O sea, la gente Se está quejando realmente Con lo de De verdad La gente se queja con Bueno Muchas veces No sé si lo sabréis Pero repito Todo Casi todo lo que digo Y me canso de repetirlo Las cosas que digo Cuando me matan Entonces Os voy a decir una cosa Estos patos te matan de un golpe Vale Te matan de un golpe Luego voy a grabar otra vez Porque debería grabar más aquí Justo después de los patos Entonces Estos patitos Que te matan de un golpe Si te tocan Si los pasas Tranquilamente no pasa nada Si los golpeas Que no sabía Que se podían golpear Por favor Por favor De verdad Quiero acabar con esta pantalla La gente se quejaba La gente se quejaba Con la mierda de las motos Y las motos es fácil Compararse con esta pantalla No sé qué hace Se queja la gente Con las putas motos Tío Esto es horrible Esta pantalla es horripilante Tío Lo digo muy en serio Es Vale Bueno a ver Como iba diciendo Por sexta vez Parece que lo hago la primera Mentira No lo hago la primera Lo digo muy en serio No estoy haciendo estas cosas La primera Pero lo edito de tal manera Que no tengáis que ver Porque si tuviera Que poneros Cada muerte que hago Os morís Os morís Antes vosotros que yo Lo digo muy en serio Ah Uh Casi me mata Por favor Será Será llegar Abajo del todo Y ya está Porque molaría un huevo Llegar solo abajo del todo ECRIBE 20 minutos 22 minutos bourño Hijo de puta 2 minutos Para para Pa 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 Para pa Para 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 Vale Pero luego Ya cambiamos De zona ¡Woo!